Dímelo, dímelo, dímelo TV, por aquí, tu álito favorito reaccionando en el día de hoy al tema de Clemente Warrior, Canino. Mi gente, este artista está rompiendo las calles en Colombia. Clemente Warrior, Canino. Vamos a... Calma y Canino. 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 Camilo Duarte es mío ancianino. Es mané, mané. Calma y Canino. Calma y Canino. Este es Clemente Warrior. Calma y Canino. No tenía claro cómo avanzar. No veía aro por ahí para cruzar. Eso es el principio. Eso es el principio. En Cuba, el preón del maní es así. Maní, maní. Pero más o menos por ahí. Está bueno, está bueno. Vamos a seguir escuchando. Maní, maní. Calma y Canino. Ante despacio. Ante de morder. No intento pensar. Cual bandolero en un tiroteo. Entre palabras el paloteo. Barrio el camino. Abre un espacio. Ante el poder. Como plano ancestral. ¿Dónde están? Aún no los veo. Dieron la palabra. Ahora muestran el dedo. Su envidia. Los dejo en cero. Como se las día. Así mismo mordieron. Pero con lengua de goma no se afloja. Nunca se sabe si lo que sale de sus bocas. El producto de rencor. Aquel que les evoca. Perrotea avanzada. En su gacha con pelotas. Digo, veo. Se estrella un feo. Flote más leante con problemas. Digo, digo, creo. No llegan lejos. Más de su vida. Mulascan luego. El video está en un ambiente under. Un ambiente underground. En el barrio. En el medio del barrio. El micrófono centrado. Y él lanzando líricas, 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 líricas. Está bastante bien logrado. Si lo que querían vender era la calle. Está bastante bien concentrada la calle. Y Clemente Warrior está interpretando muy bien. Además de rapear muy bien. Está interpretando muy bien lo que él quiere transmitir con este tema. Que se llama Canino. Búsquenlo en las redes sociales. Búsquenlo en el canal de Clemente Warrior. Canino. Vamos a seguir reaccionando. Otra mañana sumergido en el vicio de tu duelo. Sintiéndome cabrón volando entre tus cabellos. Súbele, súbele, súbele. Quiero escuchar tus gemidos. Voy a hacerte el amor como si mañana me mataran a tiros. Súbele, súbele, súbele. Pero que ahora mismo estábamos hablando de un desahogo, de la envidia, de la calle, de las pistolas, de las personas. Y de buena primera saltamos para hablar de una chica. Clemente, tienes que ver eso. Estás enamorado pero al mismo tiempo estás en la calle y tienes que tener cuidado. Como mismo tienes que tener cuidado si tienes problemas con juego, tienes problemas con humo, robo o vandalismo. Tienes que ir a ver al mejor public adjuster de la industria. A ver Suárez public adjuster. Todo seguro tiene su adjuster, el contrato de usted es el suyo. Gana el máximo por su reclamo. A ver Suárez public adjuster, el mejor adjuster de la febrilla. Me gustó esta parte ahí, le tiró, tiró una CD ahí bastante dura. Está bien el muchacho rapeando, mi gente tienen que seguirlo. El muchacho anda rompiendo el rap. Antes de morder, prudente pensar, cual bandolero en un tiroteo. Entre palabras y el paloteo. Barre el camino, abre un espacio. Ante el poder, como plano ancestral. No tenía claro cómo avanzar. No veía aro por eco al cruzar. Calma el canino, antes de espacio. Antes de morder, prudente pensar. Cual bandolero en un tiroteo. Ve, también está hablando de la superación del artista. Y también superación del artista, pero también tienes que ir a ver a la mejor jodería de todo Miami. For You Design Jewelry. ¿Por qué tienes que ir ahí? Porque ahí es donde te hacen las prendas personalizadas, mi gente. Utilizan técnicas de la antigüedad con tecnología de la actualidad. For You Design Jewelry. No esperes más. Pasa por ahí. Entre palabras y el paloteo. Barre el camino, abre el espacio. Ante el poder, como plano ancestral. ¿Dónde están? Ya no las veo. Cabrones. Dieron la palabra y mostraron el dedo. ¿Dónde están? Ya no las veo. Dieron la palabra y mostraron el dedo. ¿Dónde están? Ya no las veo. Y yo sueno cabrón porque ando siempre. Dieron la palabra y mostraron el dedo. Con Camilo Duarte Music. ¿Dónde estamos? Ya no las veo. Los imperiales de Siderio. Dieron la palabra y mostraron el dedo. Y bueno, si mi gente, esta fue la videoreacción al tema de Clemente Warrior Canino. Tienes que tener cuidado si te coge el canino. Porque Clemente Warrior está muy duro, mi gente. Y bueno, si tienes que seguirnos en todas las redes sociales. Dímelo TV. Dale like. Suscríbete. Comenta. Interactúa con nosotros mediante el perfil de Instagram de Dímelo TV. Sígueme en todas mis redes sociales como Toadalito Favorito. Sigan a Baby Warrior Oficial. Y ustedes saben, mi gente. A seguir a Clemente Warrior. Y a darle apoyo a este tema. Canino. Dímelo, dímelo, dímelo TV. ¡Arrancantada!